tu osito dominola original aquí vamos con la canción Bomba 6 X3 Eso sería 18 bombas Y no us Recuerden, bomba 6 No usen los explosivos Ya que ese es un tema bastante delicado No, no, no Bueno, continuemos Bomba 6 Bomba 6 Malo niño, niño, niño Yo, yo estoy Lo de malo niño, yo soy Lo dice, lo dice más de 88 veces en la canción Aproximadamente Malo niño, yo, yo soy Malo niño, yo, yo soy Malo niño, niño, niño Niño, niño, yo, yo soy Malo niño, yo, yo soy Malo niño, yo, yo, yo soy Malo niño, 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 niño 6 es 36, lo cual es un número cuadrado, un cuadrado muy 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 grande, es 36, porque 6 por 6 es 36, serían 36 bombas esta vez, y eso está bien que no oigas ni una mierda, está bien que no oigas esa palabra. Eso es bastante delicado, el tema de Jesús, la canción del osito dominó el rey satánica, él no cree en Jesucristo, por eso dice que Jesús no existe, Jesús es el hijo de Dios y de la Virgen María, así que eso fue hace muchos años antes de que Jesús naciera, Jesús no existe, no entiendo, eso está mal, a mí me vale, no, esa palabra es mala. Ahí aparecen los créditos finales. Ahí hay un comercial. Bueno, y aquí llegó el final, lo que les quería decirle a ustedes en conclusión, lo que les quería decir, una conclusión, en conclusión esta canción trata de que de que el osito dominó la decía bomba 6, pero él lo decía 3 veces, la primera decía algo así como 18 bombas, luego él decía que él era un niño, luego él le decía a los niños que él era malo, luego de ahí le empieza a decir que no vas a decir nada, como por ejemplo ni una mierda, luego le empieza a decirle a todo el mundo que Jesús no existe y que le va a la verca. Y así termina. No olviden suscribirse y dar un clic en la campana, suscríbanse a mi canal y también siganme en mi página de Discord. Adiós.